El gobierno chino señaló que busca mejorar el suministro energético en áreas rurales. Esto de acuerdo con un reporte del Consejo de Estado, en el que se destaca que desde 2016 se han implementado tres proyectos de grandes dimensiones y que habrá más en el futuro. De acuerdo con un reporte del Consejo de Estado, tres proyectos importantes han sido implementados desde 2016 con más programados para el futuro y se centran en mejoras a redes eléctricas, generación de energía eléctrica en pozos y el establecimiento de suministro eléctrico de tres fases en poblados pobres. El gobierno señaló que invertirá en el plan cerca de 36.100 millones de yuanes, aproximadamente 5.200 millones de dólares, con lo que a la larga más gente tendrá acceso a fuentes de energía confiables. En la próxima etapa mejoraremos integralmente nuestros servicios de acceso a la electricidad. Primero, la experiencia típica de ciudades ejemplares como Beijing se popularizará en China para una cobertura amplia, mejorando así el acceso de China a la electricidad de manera general. En segundo, la administración reforzará la supervisión para elevar aún más la calidad del servicio y el efecto del acceso a la electricidad.